Como una chayo en Kiabawa Como una jovenía de mi Dani Boy Opa, opa, oa, 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 oa Esta noche esta luz yo cenando yo con unos amigos Para invitarlo para andarlo Como una madre se lo decía Como una madre se lo decía Como una madre se lo decía Y como una madre se lo decía Yo soy de mi madre, querida Que te amo, te chas tu llanto y a tu llanto la joven Que te amo y te amo Que te amo Que te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!